Y ahora estamos en la nota de la semana en este bloque del portal UNCE donde convocamos invitados para dialogar sobre novedades en cuanto a servicios que presta la universidad e investigación. Esta vez con Eduardo y Lucas, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar brevemente sobre un proyecto de voluntariado que están integrando en este momento donde la universidad está teniendo una participación en conjunto con adultos mayores. ¿Es necesario destacar que ha nacido de una convocatoria del proyecto? ¿Nos pueden comentar sobre esto? Bueno, a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación existe un programa que se llama precisamente de voluntariado universitario. Ya tiene varias ediciones, creo que vamos en la décima convocatoria más o menos. Y el año pasado se hizo la última, nos hemos presentado con un proyecto, el proyecto ha sido seleccionado y en este momento lo estamos ejecutando. Bien, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en brindar un servicio de apoyo sociosanitario a un grupo de adultos mayores que asisten al hogar diurno de adultos mayores Virgen del Valle, que está ubicado acá muy cerquita de la universidad, a dos cuadras, en la calle La Madrid, en la adyacencia del hospital regional. Bien, ¿y cómo surge esta iniciativa? ¿Ustedes son estudiantes, docentes? Por inquietud de un grupo de estudiantes me fueron a hablar, porque todo proyecto necesita de la anuencia de un profesor y se constituye como responsable del mismo. En este caso, bueno, los chicos me fueron a hablar y se ha formado un grupo de estudiantes, Lucas. ¿De qué carreras son ustedes? Bueno, yo en este caso soy estudiante de enfermería, tengo otro compañero también que brindamos nuestra ayuda, por así decirlo. Luego también está conformado por diferentes estudiantes de educación para la salud, sociología, trabajo social. Ese sería todo el grupo, digamos, de carreras. Qué interesante, es un grupo interdisciplinario. Interdisciplinario, pero también aceptamos estudiantes de otras carreras. Lucas, ¿qué actividades están haciendo en este momento en el hogar? Contame un poquito sobre eso. Bueno, eso de las actividades nos hemos dividido por servicios. En este caso, el servicio de enfermería que integro yo y uno de mis compañeros, que es controlar la presión, control del pulso. Bueno, también controlamos el peso. Luego están, eso sería enfermería solamente. Y también realizamos actividades recreativas sencillas, por así decirlo. Jugamos al dominó, al shenga, esas actividades simples. Luego están nuestros otros compañeros de sociología, que ellos realizan el servicio de reflexología. Es un saber, en realidad, que no pertenece a la disciplina de la sociología, pero justo hay un estudiante que conoce la técnica, que está habilitado para realizarlo. Entonces, es como un saber que se pone al servicio de. Bueno, y después también están nuestros otros compañeros de educación para la salud, que ellos tienen un rincón en el cual desarrollan sus actividades de educación. Tratan temas interesantes para los adultos mayores, como el miedo, proyecto de vida, toma de decisiones. De último, también tenemos al profesor, a un estudiante de trabajo social, que vendría con su taller de danza ahora. Eduardo, en tu caso, como docente que está orientando ahora a los chicos en este proyecto, comentame cómo ha sido tu caso, en tu caso, tu rol, para ir diseñando estas actividades. Y qué impacto está generando en este momento en los adultos mayores. Mi rol, básicamente, es el de facilitador de las inquietudes, ¿no es cierto? La verdad que llama mucho la atención que un grupo de estudiantes tenga como inquietud trabajar con el otro extremo, digamos, de la vida, que son los adultos mayores. Sin embargo, mi observación es que se han podido adaptar e integrarse mutuamente, tanto los jóvenes como los adultos mayores. Es más, un hecho, por ejemplo, que a mí particularmente me llamó la atención el día 21 de septiembre, que se festeja el Día del Estudiante, los estudiantes nuestros estuvieron trabajando con los adultos mayores. Se trata de un grupo, y esto hay que destacarlo, de adultos mayores que están en situación de aislamiento, de soledad, muchos de ellos están sin grupos familiares. Entonces, el hogar cumple las funciones de sus hogares, digamos, y el grupo de voluntarios suple a esos miembros de la familia, quizás, a través de las actividades que describía Lucas, por ejemplo. Que, en realidad, muchas cosas las planificamos, pero muchas surgen de las propias subjetividades, de las propias demandas de los adultos mayores. Entonces, nuestra planificación es muy flexible en ese sentido. Se han dado encuentros muy interesantes, por ejemplo, el Día del Adulto Mayor, que fue el día primero de octubre. El Día del Jubilado, que fue el 20 de septiembre. Y, bueno, el 21 también, que aprovechamos para hacer un festejo conjunto. Y también el Día de la Madre. Y el Día de la Madre también, que se festejó con mucha alegría, mucha participación, con muchos otros actores también institucionales que están aportando. Por ejemplo, estudiantes de Psicología de la Universidad Católica. Y el Ministerio de Desarrollo Social, de donde depende el hogar, que también hace sus aportes en distintas líneas. Bueno, es decir que está abierta la invitación a estudiantes que de manera voluntaria se quieran sumar al proyecto y sumar justamente en este trabajo un equipo que están realizando. Sí, efectivamente. Los chicos han hecho una volanteada hace unos días, invitando a compañeros de otras facultades que se quieran sumar. La verdad, es una tarea muy interesante. Uno revive con los adultos mayores cuando parecería que en los estereotipos son pasivos, etc. No, al contrario. Tenemos un grupo de adultos mayores muy activo. Cualquier actividad que uno les proponga, se prenden y lo hacen mejor que cualquier joven, digamos. Y ahí está el otro punto del proyecto también, la visita domiciliaria que nosotros hacemos. Ah, tienen otra línea que... Ese sería el otro punto importante, que nosotros concurrimos al domicilio de ellos cuando, digamos, nos presentamos, todos nos conocemos y ellos nos invitan luego y nosotros ahí ayudaríamos con tareas simples. Por ejemplo, cambiar un foco puede ser algo muy simple para todos, ¿no? Bueno, para ellos se les dificulta bastante por la edad y eso. Son tareas que podemos hacer. También realizamos controles de presión, eso, domicilio. Luego también la comunicación que tenemos ahí en las meriendas que tenemos. Importante destacar que son trabajos voluntarios de ustedes, ¿no? Que no hay ningún tipo de remuneración salvo este beneficio del compartir y de ayudar al otro. Sí, hay que destacarlo. Lo hacen, aún salen volando de una clase porque a lo mejor tienen horarios establecidos. Establecidos ya en el hogar. Entonces, eso también hay que destacar. El aporte que hace un estudiante, en este caso de la UNCE, a la comunidad. En este caso los adultos mayores del hogar virgen de la UNCE. Bueno, entender también que el voluntariado universitario se piensa para eso, ¿no? De pronto recibimos educación gratuita desde el Estado y nuestra manera de compensar y devolver al Estado y a la sociedad es de esta manera, a través del voluntariado. Así que los felicitamos a los dos. Muchas gracias por venir y, bueno, que tenga mucho éxito este proyecto y que siga creciendo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Después de este corte seguimos con mucho más por Talunce. ¡Gracias!